Con una pelea inteligente, Mariana La Barbie Juárez logró hacer vibrar a Fresnillo al retener el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo, tras vencer por decisión unánime a la argentina Carolina Laturka Duer. Pleito en el que la argentina vendió cara a la derrota, al hacer uso de maña y fuerza, aunque la experiencia quedó plasmada en el ring por parte de la mexicana. Ya en el calor de la pelea y con la adrenalina flor de piel, nos hizo esperar el grito de México, México, durante los dos primeros episodios que prácticamente fueron de reconocimiento para ambas pugilistas. Fue hasta el tercer round cuando se dieron con todo, pero pronto el cansancio se hizo presente en la sudamericana, quien no dejaba de abrazar a la Barbie en señal de cansancio. Y en el sexto round, la argentina visitó la lona. En el octavo episodio, el referee ya no cedió más y amonestó a la Turka Duer quitándole un punto debido a que continuaba deteniendo la pelea al abrazar a la mexicana. Con gran facilidad, la Barbie mostró que sigue siendo la número uno al retener el cinturón gallo del Consejo Mundial de Boxeo y sumar así el triunfo número 54 a su carrera. Con imágenes Osvaldo Martínez para el Sistema Informativo Cisar, Lalo Benavides.